Un par de guías que son materia, la misma materia que vimos en los Powerpoint está escrita en un Word, la misma, exacta, no hay nada más ni nada menos. Y ejercicios resueltos, que seguramente deben ser los mismos de los Powerpoint, pero que están resueltos, paso a paso. Y se los voy a enviar a sus correos, ok? A sus correos personales. Yo tengo una lista de cursos y si a alguien no le llega, por favor, me trata de conseguirlo. Ya, pero sí, les voy a enviar ese material. Les voy a compartir una diapositiva, para que comencemos la gran celeón, ¿no es cierto? Recordemos que estamos viendo propiedades de la onda, ¿sí? Cuando la onda actúa con medios materiales, ya, que se ven cosas interesantes. Y las propiedades siempre son válidas para toda la onda, ¿ya? Para las ondas que sean. Siempre válidas. Ya, voy a compartir. Menos, mucho ruido y tocar nuez, ¿no es cierto? Ahí está. Compartamos. Oh, tan blanco. Ahí está, ahí está. ¿Le falta carbón a mi computador? Tampoco lo entiendo. Ya. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es comprender cómo se comporta la onda, ¿no es cierto? Con la materia, eso significa las propiedades, ¿ya? O también cómo se comporta la onda con ellas mismas. Ya, entre ellas mismas también tienen un comportamiento. Pero, en fin, y aplicar las propiedades de la onda para resolver ejercicio, un ejercicio, ¿ya? No vamos a resolver más que uno. Ok. Entonces, el objetivo es el mismo de la clase anterior, ya que no lo he terminado. Espero terminarlo hoy. Ok. Ahí tiene tres segundos para sacar una fotito al objetivo. Bueno, recuerden que estas clases son grabadas y subidas al canal de YouTube del colegio. Y, por lo tanto, puede repasar después, cuando quiera. Yo sigo que ustedes fanáticos y repasan siempre estas clases. Sí, cómo no. Ya, continuemos. El primer concepto que vimos, ¿no es cierto? Haciendo un recordatorio de las clases anteriores, fue el concepto de interferencia. Existían dos clases de interferencia. Una interferencia constructiva, donde la onda resultante de la interferencia era como potenciada, ¿no es cierto? O reforzada. Y había una interferencia descriptiva, donde había una cancelación de la onda. ¿Cuáles son las condiciones para que exista la cancelación total y el reforzamiento total? El siguiente es que la onda viaje, ¿no es cierto? Con el mismo sentido de amplitud. ¿Qué significa eso? Que la onda tenga la misma, la amplitud hacia el mismo lado, hacia arriba en este caso. O hacia abajo. ¿Ya? Hacia arriba, ambas ondas, hacia arriba de la amplitud. O ambas ondas hacia abajo de la amplitud. ¿Ya? ¿Sí? En este caso, en el punto donde van a chocar estas ondas, ¿ya? Se provoca una interferencia constructiva, donde la amplitud resultante corresponde a dos veces. Es decir, la suma de las dos actitudes, suponiendo que son iguales. ¿Ya? La amplitud resultante es la suma de las dos actitudes. Y teníamos una... Lo mismo acá, en el caso de abajo. La onda resultante acá, en el momento del choque, ¿no es cierto? La interferencia constructiva va a tener el doble de la amplitud. ¿Ya? Suponiendo que estas son iguales. ¿Ya? Y si son distintas, no importa. Se suman. Igual va a tener una amplitud mayor. Y en el caso, en la interferencia destructiva, ¿no es cierto? Donde hay una cancelación de la onda. Y dábamos el ejemplo del agua, ¿no es cierto? Esto uno se lo puede imaginar siempre en una superficie del agua, ¿no es cierto? En un borde costero, cuando usted nada, se cae en el mar, sucede acto esto. Se puede evidenciar. Si usted ahí pasa a ser parte, usted forma parte de la trayectoria de la onda, ya que está ahí. Forma parte de las partículas que componen la onda. Por lo tanto, usted experimenta todas estas sensaciones. ¿Ya? Ok, pero en fin. ¿Cuándo hay distintas situaciones? ¿Cuándo tienen sentido opuesto o la amplitud? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso. En este caso. La amplitud tiene sentido opuesto. No me refiero a la velocidad ni al modo de propagación. Me refiero a la amplitud. Es decir, la distancia que hay entre la posición de equilibrio y el valle, en este caso, y la onda. ¿Ya? Recuerden que esto se logran haciendo pulsos. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy en una cuerda, si hago un pulso hacia abajo y me devuelvo a la posición de equilibrio, tengo este pulso así que va a ver. ¿Se fijan? Oiga, esto es lo interesante, ¿ah? Si tienen manos chicos, consíganse una cuerda. No lo vayan a ahorcar, obviamente, con la cuerda. Sino que más bien, jueguen un poco y vean que esto es cierto. Lancen una onda, uno por arriba y uno por abajo, en una cuerda, con sus manos chicos, con su papá. Puede ser. Porque sí, porque están todos los caminos que tienen que hacer. Y los que ustedes solo lo pueden hacer con el muro. Pueden jugar con una cuerda. Y se van a dar cuenta que estas propiedades se cumplen. Son válidas. ¿Ok? En este caso, entonces, cuando la onda choca, se anula. Es decir, desaparece. Tiene amplitud cero. Amplitud cero suponiendo que ambas tienen el mismo valor de amplitud. La arriba y la abajo. ¿Ya? Si tienen distinto valor de amplitud, se restan. No todas las amplitudes. ¿Sí? Se restan impulsos. Si esta vale un metro, por ejemplo. O un centímetro. O diez. Diez centímetros, ya. Son un metro. Son ondas grandes. Y esta vale, no sé. Un metro y medio, quizás. Va a haber también. Una interferencia destructiva en este punto. Pero la onda resultante ha tenido el sentido de la mayor. ¿No es cierto? ¿Aquí? Y va a tener una amplitud de la resta de estas dos. Es decir, de 0,5 medio. O 50 centímetros. ¿Sí? Ya. Eso lo vimos ya. Ya está visto. Lo que pasamos en la relación interior. El otro concepto que vimos. Luego voy a preguntar si hay dudas. No sé si hay. O pregunto aquí lo mejor. ¿Hay dudas con respecto a la interferencia? Recuerda que puede responder bajo dos medios. ¿No es cierto? Puede subir su micrófono y responder. O puede hacer otra vez de estar. Ya. Y si no hay respuesta, asumimos que tiene una idea. Continuemos. El siguiente fenómeno. Ahí hay respuesta. ¿Eh? 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 La siguiente propiedad, ¿no es cierto? La anterior es una propiedad que es entreondas. ¿Es cierto? Es una propiedad entreondas. El cambio. Esta, la reflexión, es una propiedad de la onda transformó por la materia. Ya que en el final son las superficies. ¿Eh? Las superficies. Esto tiene que ver con la reflexión. Tiene que ver con la onda transforma. ¿Ya? Y es válida para toda la onda. De cualquier naturaleza. Ya sea una onda electromagnética, ¿no es cierto? Una onda mecánica. Sonido, luz, ya. La onda, todo se refleja. La única condición para que se refleje. Tiene que estar un obstáculo. Sí, profesor, se refleja. Sí, en cualquier parte, en cualquier parte. Pero no siempre escuchamos el eco. Por ejemplo, cuando tiene una onda sonora. No siempre escuchamos el eco. ¿Por qué? Porque si hay muchos obstáculos. ¿No es cierto? No sé. Por piedra, mudo, árboles, etcétera, cualquier cosa. Si hay muchos obstáculos, el sonido se va a reflejar para todas partes. ¿No es cierto? Se va a difrastrar también, que lo vamos a ver a continuación. Etcétera, etcétera. Entonces, se va a perder intensidad y no va a llegar el reflejo como usted quiera. Ya no va a sentir el eco. Lo mismo con la luz. Si la luz choca con una superficie muy rugosa. Por ejemplo, aquí en este ejemplo de acá hay un espejo. Pero si en vez de un espejo ponemos papel lija. Un pliequito de papel lija, ¿no es cierto? Donde es rugoso y alumbrado. Lo más probable es que no se refleje. No, se refleja. Pero se refleja en todas direcciones. En todas partes. Entonces, la reflexión es difusa. ¿Ok? En cambio, si es perfectamente plano. Si el espejo fuera perfectamente plano, ¿no es cierto? La reflexión es total. ¿Ya? En el caso de la luz. Lo mismo en el caso del sonido. Si usted está, no sé, en cualquier parte. Y donde no hay ningún obstáculo, ¿no es cierto? Y justo hay un muro en frente de usted. Lo más probable es que usted hable. Va a recibir el eco. Ya que es la reflexión de la onda. Si usted lo va a escuchar ahí. Con su oreja. Ok. Ya. Aplicaciones de esto. Si lo importante de esta propiedad son sus obligaciones. Es lo que tienen que aprender usted. Porque yo voy a preguntar por aquí. Por supuesto. Voy a preguntar por qué todo un poco. Eso es de un sonido. Ok. Aplicaciones, ya lo vimos en los sonares, ¿no es cierto? Miden la profundidad del lecho marino. O también si hay algún obstáculo, ¿no es cierto? Hay sonares de frente y hay sonares que van en la parte interior del barco. También está el mapeo. El mapeo del lecho marino. ¿Cómo se llama? La cartografía, ¿no es cierto? Del lecho marino. Ok. ¿Qué es lo que es eso? Es cuando se hace un mapa de cómo es el fondo marino. A todo esto hay un porcentaje pequeño de todo el fondo marino que está cartografiando. Lo demás es realmente un misterio. El sistema que está ahí, ¿no? Como es todo el... No se puede llegar aún. Pero sí hay un porcentaje de... Mateo es como lo vino para estudiar, digamos, la textónica de placa, que es el movimiento de las placas orgánicas en la superficie terrestre. En fin, hay miles de explicaciones de esto en la ecografía, por ejemplo, a las madres. En fin. Y hay animales, además, que... ¿Cómo se llama? Que usan esto, pero... Por ejemplo, los murciélagos... ¿Verdad? Los murciélagos... Estos compadres emiten sonidos para cazar, porque tienen una vista bastante... y para cazar, no sé si tienen una presa o una mosquita, no sé, lo que sea, usan esto de... Ecolocalización, si bien. Donde se refleja la onda y él, con su aguda orijita en el texto, escucha... escucha el sonido. ¿Sí? Y calcula, fue un cálculo... Casi si... No murciélagos, si bien, si bien en el ojito. Pero no es su fuerte, la vista. ¿Sí? En fin. Ya, continuamos el paso. Hasta acá, hasta acá, muchachos. ¿Hay alguna duda por la reflexión? No, profe. Gracias por responder. ¿Y con la... con la interferencia tampoco? Hasta acá, no. Ya. Continuamos. Entonces, como no hay preguntas... La lectura... La reflexión es el siguiente concepto, ¿no es cierto? Que... debemos ver. Y aquí es cuando la onda que está viajando... que está viajando en cierto medio material, por ejemplo, en el aire... una onda que está viajando en el aire, por ejemplo, y de pronto se encuentra con agua. Y entra al agua. Es decir, hay un cambio... eh... de medio. Pasa del aire al agua. Hay un cambio de medio material... en el cual está viajando. Bueno, y aquí la onda va a sufrir... Perdón. Perdón, perdón. Con nudo. Ok. Sigamos. A ver, no voy a ver en la cámara, no. No voy a hacer cuenta que ya había... Eh... Sigamos. Ya, cuando una onda... que va viajando... Recuerden que estas propiedades son válidas para todos los tipos de ondas. Lo que sea. Va viajando en un medio medio material y entra otro. Por ejemplo, en el agua. Y va a sustituir algo la onda. Va a sustituir un cambio. ¿Un cambio de qué? De dirección. Primero. Va a sustituir un cambio en la velocidad. En el valor numérico. En la rapidez. ¿Ya? Eh... Pero en este cambio, la rapidez va a depender de qué tipo de onda sea. ¿Ya? De la naturaleza. De la onda va a depender del cambio de rapidez. A ver, me explico rápidamente. Mire. Esto lo va a ver material cuando veamos sonido y luz. Sí. Cuando veamos sonido y luz, porque son unidades que se ven por separado. Nosotros estamos viendo ondas. Y usamos como ejemplo la luz y el sonido. Que lo vamos a ver después. Pero así, rápidamente. A grandes detagos. Lo voy a nombrar. Eh... La luz, por ejemplo. Si la onda es una luz. Quiere decir una onda de naturaleza electrovarnética. Si pasa del aire, que es un medio menos tenso. ¿Qué significa que sea menos tenso? Que las partículas están más separadas. ¿Ya? Las partículas que componen el aire están más separadas. Pasa de un medio menos tenso a un medio más tenso. Por ejemplo, al agua. Donde las partículas que la componen en el agua están más juntas. Bueno, mucho más juntas que el aire. En ese caso, pasa de un medio menos tenso a un medio más tenso. Pero la luz disminuye su rapidez. Ya, no es que nada vamos a ver en cámara lenta. Nunca, olvídelo. Disminuye en un porcentaje pequeñito la luz. Es el fenómeno que viaja más rápido. No se ha detectado nada que viaja más rápido de la luz. Bueno. A ver, ahí hay un tema más o menos complejo. Si hay algunas partículas o atómicas. Que han presentado datos. Que donde han experimentado un incremento de la luz. Pero. Lo resultó. Así que. Vamos a dejar ese tema de ahí. Pero por el momento. Además que esas partículas están grandes en las leyes de la física. Y puede ser. Puede ser que las leyes de la física. Que tengan que suceder algunas modificaciones. ¿Ya? Puede ser. Pero en fin. Es que la otra cuenta. La luz. Hablemos de la luz no solo. Que es lo que nos interesa. Al cambiar de un medio. Menos tenso a un medio más tenso. Viaja más lento. Un porcentaje mínimo más lento. Pero cambia. Lo que es muy importante. Y el sonido. El cambio. Ojo. El sonido. Por ejemplo. Si esto es agua. Y esto es aire. Y esto es sonido. La onda. Es una onda sonora. ¿Ya? Aparte de cambiar de dirección. Eh. Sé que la modelamos con rayos ya. Pero. En realidad. Supongan el cambio de dirección. ¿Ya? O sea. Lo hace. En fin. El sonido. Al revés de la onda. De la luz. Que el sonido es una onda mecánica. ¿Ya? Viaja más rápido. En un medio más denso. Eh. Profe. Y la luz. El sonido viaja. De acuerdo. Así. Nosotros no se convirtió nunca en una piscina. Y escuchan el ruido exterior. Se escuchan medio distorsionado. Pero se escuchan medio. Y se escuchan medio distorsionado. Porque su membrana. Una membrana que hayan oído. Es la que. Está funcionando un poco más. Tendré. Agua. A ver. A ver. Alguien pregunta algo. Ahí está. Por eso las ballenas. Gritan tan lejos. Sí. Muy bien. Martín. Peso. Y Maite. Dice. No entiendo eso. Ya no importa. Maite. Vamos a pegar así. Aquí vamos a pegar. Eh. Dice. Por eso las ballenas. Gritan tan lejos. Sí. Eh. Sí. Mire. Mientras más denso sea el medio material. Mientras más partículas tenga. Más juntas. Es decir. Más denso. Más rápido viaja el sonido. Y el compañero dice. Desde más lejos. Eso es porque pierde menor energía. ¿Ya? Eh. La onda. Sonora. No pierden nuestra energía en los medios. Eh. Más materiales. Eh. A ver. Voy a responder. A alguien que dijo que no entendía mucho. Eh. Que no entendía eso. Perdón. Eh. Y voy a explicar de nuevo. Mira. Eh. La onda de luz. Es una onda. Electromagnética. ¿Ya? Y tiene esta forma. Miren. Si la pudiera dibujar yo. Sería. Una onda transversal. Pero esta onda transversal que yo dibujé es plana. La luz en cambio es tridimensional. De algo más o menos así. Es decir. Es un intercambio. Entre campos magnéticos y eléctricos. Una distancia. ¿Ya? Espero que. Algo se me hable. En tres dimensiones. Que el mejor esfuerzo ya es un dibujo en tres dimensiones. A ver. Aquí estoy un saldo. A ver si no. ¿No? 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 Disculpa que alguien me pidió una pregunta pero no me aparece el chat. A ver. Algo está pasando. Está muy bien. Pero en fin. Déjeme terminar con esto. La luz tiene una naturaleza electromagnética. El sonido. Sonido. Tiene una naturaleza mecánica. ¿Ya? El sonido tiene una naturaleza mecánica. Y es diferente. Miren. La onda electromagnética. Una luz. Una onda transversal. Y la onda de sonido. Una onda longitudinal. ¿Se acuerdan del resorte? El resorte. Nos daba una onda longitudinal. ¿Ya? El sonido de una onda mecánica. De este tipo. Y este tipo de onda viaja mucho mejor en los medios que son más densos. Viajan más rápido y mejor. ¿Ya? Porque aquí hay un choque de partículas. Hay un choque de partículas. Las partículas se empujan unas por otras. Y si están más juntitas. No les cuesta tanto el empuje. Es una transmisión de energía. En cambio, si están más separadas. El empuje es más lento. Por eso se mueve más lento la onda. ¿Ya? La onda electromagnética. Que son de la naturaleza transversal. Presenta resistencia. Cuando entra en un medio material más lento. Esta onda. Que es la onda de la cuerda. ¿Ya? Si usted está en un muro. ¿No es cierto? Con una cuerda delgada. Le aseguro que no le va a costar hacer. Una onda. No le va a costar nada. Pero si una cuerda es extremadamente gruesa. Aparte del esfuerzo que tenés que hacer. Para activar esto. Para poder formar una onda. Le aseguro que va a dejar mucho más lento. Porque más bien son materiales. Más lenta la cuerda. En este caso. No sé si. Espero que haya quedado claro. Voy a ver si puede abrir. Está es que la ropa. Un poco. Voy a dejar de compartir. Y hay una mucha. Entonces no entiendo eso. Ah. Dice Juan Pablo. Perdón. Bueno. No sé si respondí la duda. De la persona. De la línea que me. Estudió que es. Maite Cornejo. O lo explico de nuevo. No tengo ningún problema. De verdad que no tengo ningún problema. Responder. Algo entendí. Entonces mire. Miren. Esto fue simple. Miren. Lo que tienen que entender. Ella y todos. Es lo siguiente. Es que una onda. Son dos cosas. No importa la luz. O el sonido. Ya. Olvídenme. Lo que tienen que entender. Es lo siguiente. Es que. Si una onda. Cambia de medio material. Le va a pasar dos cosas. Si una onda en su viaje. Cambia de medio material. Pasa del agua al aire. Primero. Va a haber un cambio. De dirección. Y segundo. Cambio de rapidez. De propagación. Olvídenme. Si es más rápido o más lento. Ya. Olviden todo eso. ¿Ok? No va a haber nadie cuando pasemos a estas unidades. Lo importante de aquí. Lo que tienen que ustedes aprender de acá. Es que. La refracción. Sucede cuando cambia la onda de medio material. Y cuando la onda cambia. Cuando la onda viaja. En un medio material. Y entra a otro medio material. Cambia de dirección. Y cambia la rapidez de propagación. ¿Cuándo no cambia la dirección? Cuando no entra con ningún ángulo. ¿Ya? Cuando entra de frente. Así. A otro medio. Sigue la misma. La misma dirección de propagación. El cambio de si tiene algún ángulo. Con respecto a la superficie. Ahí cambia. ¿Ya? De dirección. Y la rapidez cambia así o así. Lo que no cambia. En este caso. Es la frecuencia. La rapidez. Recuerden que la calculábamos como. Longitud de onda. Por frecuencia. Esa es una fórmula para calcular la rapidez. ¿Ya? Si la frecuencia no cambia. Pero en ese constante. Entonces lo que tiene que cambiar. Para que cambie la rapidez. De propagación de la onda. Es la longitud de onda. ¿Ya? Eso es lo que sufre cambio. Ok. De nuevo. Resumen de la fracción. Mire. ¿Qué tengo que saber para la prueba? De si es luz. O esto mismo lo que entra. No. No. Lo que usted tiene que saber para la prueba es lo siguiente. Es lo que está acá. Lo que está aquí. Eso que está ahí. Y es lo siguiente. Dice. Que cuando. Una onda. Cambia. En su viaje. ¿No cierto? Cambia de medio material. Y lleva cierto ángulo. ¿No cierto? Como en ese medio. ¿Sí? Tiene que haber un ángulo ahí. Si no hay ángulo. No cambia la dirección. Pero sí cambia la rapidez. Van a pasar dos cosas. La primera cosa que va a pasar. Es un cambio de dirección. Que venía con esta dirección. Entonces va a cambiar para acá. ¿Sí? Y lo segundo. Es. La rapidez. Va a haber un cambio de rapidez. Lo que no va a cambiar nunca. En la rapidez. Es la frecuencia de la onda. ¿Ya? Un ejemplo de esto. Que si yo. Miren. La frecuencia. En la luz. Está relacionada. Con el color. Si yo. Estoy bajo el agua. Con un traje de hombro uso. ¿Ya? Ya que me alumbra con un color rojo. A mí me va a llegar a la vista. El color rojo. Ya no me va a llegar a un color azul. No puede cambiar el color. Claro. Usted me puede decir. Pero es un cerillo. Visto que la luz cambió. Sí. Pero ese es otro cuento. No vamos a entender. Pero no tiene nada que ver con la refracción. Eso tiene que ver con la dispersión de la luz. Este es otro cuento. En fin. No puede cambiar la frecuencia. Ya por lo tanto tiene que cambiar la longitud de onda. Listo. Un ejercicio de esto. Un ejercicio de esto. De lo que estamos hablando acá. Una onda viaja con una velocidad de 10 metros partido por segundo. Y posee una frecuencia de 2 Hz. Viaja esta onda con una rápida de 10 metros partido por segundo. ¿Sí? Y posee una frecuencia de 2 Hz. ¿Ok? Me preguntan. Me dicen que si la onda cambia el medio, el medio material, ¿no es cierto? Aumenta su velocidad al doble. Ya supongamos que la onda cambió de medio material. Sí. Y aumentó su velocidad. Deben un segundo. Ya. 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 Vamos a tener. voy a usar la imagen del ejemplo anterior y vamos a ver que esta onda, vamos a contextualizar estos datos, ya traía una rapidez de 10 metros partidos por segundo y luego al cambiar de medio se aumentó vamos a ver que una onda lo mira aumentó al doble su rapidez aumentó al doble a 20 metros partidos por segundo la frecuencia en el aire era de 2 Hz y dijimos que al refractarse la onda, al cambiar de medio la frecuencia no iba a cambiar iba a perder una circunstancia es decir, la frecuencia después debajo del agua suponiendo que agua al cambio de medio suponiendo, es la misma 2 Hz, no puede cambiar por lo tanto aquí recordemos la fórmula de rapidez que era longitud de onda por frecuencia si la frecuencia no cambia de valor y como cambió la rapidez tiene que cambiar la longitud de onda si o no ¿se fijan? entonces resolvamos esto y me preguntan lo siguiente me dicen ¿cuál será el valor de la lógica de onda? después respondimos la pregunta la pregunta 2 que es la que está ahí respondamos la primera y dice ¿cuál será el valor de la lógica de onda? es decir, me están preguntando por esta variable esa permanección constante y esta aumentó al doble ¿ya? es decir, aumentó a 20 con lo que voy a intentar tengo la longitud de onda y la frecuencia es 2 ¿se fijan? ¿por qué número multiplicó 2 para que me dé 20? la longitud de onda son 10 metros es una forma simple de hacer ese ejercicio ¿ya? es decir que la velocidad aumentó al doble entonces la retraso aquí en la fórmula de velocidad la longitud de onda es lo que me están pidiendo y la frecuencia es la misma si vale o es la misma tanto en el aire como en el agua o en el medio que sea ¿ya? y luego veo tengo una igualdad tengo un signo igual aquí y digo a ver, a ver, a ver si estoy multiplicando la longitud de onda por 2 y el resultado me da 20 ¿cuánto tiene que verlo? la longitud de onda ya que 10 por 2 es 20 lógica eso se llama lógica ¿ok? pero también tiene el cuento largo que es el cuento eh más debático a ver claro muy bien muy bien lo que dice ahí Martín Peso dice sigue dando el mismo número de ciclos pero es más largo el ciclo sí por supuesto no, no es más largo el ciclo es más larga la longitud de onda ¿ya? eh ¿por qué no es más largo el ciclo? fíjese si la frecuencia no cambia el periodo tampoco cambia el periodo tampoco cambia ya que estas dos están relacionadas ¿acuerdas? el periodo es uno partido por frecuencia ¿sí? uno partido por frecuencia en este caso es uno partido en dos ya que la frecuencia de dos en el primer periodo es de un medio es decir 0,5 segundo ¿sí? y cuando cambia de medio la frecuencia no cambia por lo tanto tiene el mismo periodo por lo tanto eh peso sigue dando el mismo número de ciclo pero más largo eh más largo en tiempo no pero sí más largo en distancia ¿ya? más largo en distancia de corrida más largo en longitud de onda ¿sí? ¿se entiende eso Martín? más largos en tiempo no ¿ya? porque el periodo tiene que ser el mismo sin sin embargo ah ya se refería a eso bien muy bien Martín Pes muy bien gracias entonces por responder ok ya eh la forma larga de hacer esto es despejando o sea la forma matemática la forma técnica ¿bien? la forma lógica también es matemática también es técnica ¿ya? solamente que es no ser tan potado ¿no? ya que la fórmula es decir cuando los números son complicados no sé si aquí hay el número decimales por ejemplo ¿ya? o número de extracciones ya lo que estoy viendo mucho es la lógica digamos porque ya tengo que usar la matemática ¿ya? y la matemática me dice que despeje la longitud de onda y luego reemplazo los datos que es lo mismo que lo hicimos acá ¿ya? y finalmente al despejar la longitud de onda si hay una variable multiplicando esa pasa dividiendo así significa que la longitud de onda es rapidez partida en frecuencia ok matemáticamente no es que uno pasa dividido sino que más bien multiplica en ambas partes de la igualdad multiplica por uno partido en F o divide por F como ya la llamamos pero en fin no nos limitamos en eso y esto corresponde a otro campo nosotros usamos nomás lo que resulta para nosotros nuestro objetivo es llegar al resultado en fin y ahí lo que es rapidez partida en frecuencia y la rapidez 20 la frecuencia 2 eso nos va a 10 ¿ves? no hemos estado antes ya ¿alguna duda con respecto a este ejercicio o con respecto a la reflexión de onda? no ¿alguien más? ahí habló ¿alguien más? ¿alguna duda? Mayra habló ninguna duda ¿alguien sin una duda? ¿sí? no ninguna duda profe no se había dicho vale vale ya ¿alguien más chico? no tenga vergüenza o preguntar ¿no? no hay preguntas tontas usted es más tonto que la pregunta ¿sí? ok pongámosle entonces sigamos que debemos debemos ver se llama bifracción aquí es fácil confundirse con los nombres ya que son muy parecidos fíjese esos dos refracción y distracción son súper parecidos entonces a veces pasa que nos confundimos con el nombre ¿ya? la distracción de una onda es cuando una onda se distorsiona esto pasa cuando se encuentran con un obstáculo ya en su camino eh y esto es lo que pasa ejemplo el eco cuando cuando hay muchos obstáculos en en un ¿cómo se llama? en una habitación por ejemplo si yo estoy en una habitación ¿no es cierto? y la habitación está llena de caculeos ¿no es cierto? hay retiza hay libros hay estufas hay muebles hay mesa hay sillas hay lámparas que cuelgan qué sé yo el sonido con cada obstáculo es como que va a cambiar de dirección o sea va a convertir en una nueva fuente sonora cada punto cada borde ¿ya? la esquinita transforman los bordes transforman en nuevas fuentes ¿sí? entonces y aquí hay reflexión también además ¿ya? pero no va a escuchar usted el eco lo que escucha usted se llama es una revelación ¿ya? así se llama técnicamente no va a escuchar el eco esto se llama distracción ¿ya? distracción a ver alguien preguntarlo ¿ya? quedan dos minutos ay que me salga que me gustó eso ¿ya? y siempre nos hago en la fiesta con los minutos en fin ya me lleva el chat sigamos cuando una onda se encuentra con un obstáculo entonces todo objeto que bloquee el camino se va a convertir va a hacer que la onda se distorsione y cambie ¿ya? gracias a esto podemos escuchar de una habitación a otra ¿ya? primero porque el sonido se traspasa a los muros también pero principalmente porque cada espacio que hay abierto se convierte en una nueva fuente sonora ¿ya? de la misma onda obviamente ¿ya? en fin como nos quedan dos minutos la vamos a hacer un poquito más corta o no mejor vamos a quedar hasta aquí ya pero rapidito miren la distracción entonces va a depender si es muy pronunciada es porque la apertura es muy grande o el objeto o el objeto que se encontró está muy separado mientras más juntas tienen los objetos o la rendija por donde pasan mayor va a ser digamos la distorsión de esta onda ya ok muchachos vamos a quedar hasta acá espero que le haya servido la clase espero que le haya servido la clase chicos obviamente que sí recuerden que el viernes o el jueves les voy a hoy termino todo sacón en la clase en fin le voy a subir el material recuerden el material guía y para que estudien ya ya acabo nos vemos gracias por la asistencia chao chao